Partiendo con un ejemplo claro, hemos armado acá tres carteras que no necesariamente son recomendaciones de inversión, esto hay que hablarlo siempre mano a mano con cada uno de los clientes. Hemos armado tres carteras, una agresiva, una moderada y una conservadora. Si ustedes ven en las primeras carteras que es la conservadora, prioriza el cash en efectivo, bien, que en este caso un 50% por ejemplo en Dólar MEP, para que tengan una referencia el año pasado de punta a punta de enero a diciembre, la inflación fue de un 211%. Entonces el que dolarizó solamente durante el año sacó una rentabilidad del 207%, o sea muy cerca de la inflación del 211, pero el que estuvo en plazo fijo por ejemplo sacó un 138% de punta a punta, son 60-70 puntos menos en todo el año, bien. Entonces como sabemos que estamos en Argentina, la idea es tratar de evitar el peso por lo pronto. No ha sido el caso de los últimos dos meses, enero y febrero han sido años que han sido meses que han sido muy buenos para el peso, se ha apreciado un montón, pero bueno esta cartera tiene un 50% en pesos, un 30% en efectivo, un 30% en renta fija y un 20% en renta variable. Renta fija son los bonos, que sabemos el comportamiento que tienen, no tienen mucha volatilidad, digamos su precio es muy estable a lo largo del tiempo y la renta variable sí tiene un poco más de volatilidad, pero que eventualmente tiene mejores rentabilidades.